Estado de Zacatecas Como te recuerdo Por donde yo voy Y ahí le vamos Juan Morales Pero anoche Pero anoche Como andabas? A ver esa carita Hermosa Esa carita hermosa A verla Good morning Es hoy Es hoy Es hoy Es hoy Es hoy You guys Hoy es el día Que estábamos esperando Con mucha paciencia Wow Es la quinceñera De mi primita Que pues No es quinceñera Pues porque Ya no tiene quince años Pero pues de todos modos Le están diciendo quinceñera Así que Nos vamos a listar Y preparar Pero mi niño Acá se me hace que se va a quedar dormido Todo el día ¿Qué dices Ani? ¿Sí? Um Wow Nos dormimos bien tarde Um Si vieron el último video Y Me tiene que levantar temprano Porque Pues ni estén temprano Porque me van a maquillar Entonces me tiene que bañar Y Levarme las pestañas Y todo ese show Um Porque pues obviamente No quiero llegar tarde Um Y yo no soy de aquí Estábamos en Arkansas No sé si les Pues ya saben eso ¿Verdad? Um Y no tengo carros O tengo que You know Moverme como pueda O tengo que Estar lista y preparada ¿Ok? So nos vemos en un ratito Oh my god You guys Estoy tan emocionada Porque No he visto esta familia En años No los hemos juntado En tanto tiempo So Están locos 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 Si ya han visto So Estoy Um Happy Y nos vemos En un ratito Hello So you guys Ya Fui Me maquillaron Comí Y me dormí Un ratito Pero yo pienso Que todo bien Um Ya Me voy a peinar No encontré a alguien Que me peinara Pero It's okay Me voy a peinar Um Mi compa acá Anda trabajando Un ratito Mira aquí Trae su PD light Y luego acá Trae su Nesquik Su Nesquik Um So Va a trabajar un ratito Yo me voy a peinar Se van a peinar conmigo O no sé A lo mejor Let's go Um Y ahorita Ahorita Se va a ver el cambio Nos bañamos Hoy nos bañamos Hoy tocó baño Ay Dios mío ¿Cómo te sientes? Con sueño Cansado Con sueño Triste Y sin ilusión Todos se fueron Se fueron a otros lugares Para alistarse Y otros a arreglar Allá en la fiesta Um Y yo Pues aquí estoy Mi pelo está un poquito seco Un poquito mojado todavía Me lo voy a secar Um Y a ver Que show Let's go ¡Suscríbete al canal! Y ya llegamos Somos los primeros en JR Ya no hay nadie La neta No Nos gusta madrugar Nos gusta madrugar Este señor es el que recibe las personas Nomás Y ya no hay nadie más Así que ahorita vamos a entrar Vamos a sentarnos A acomodarnos Vamos a comer algo Echarnos un taquito Algo Y Y que comience la fiesta ¿Verdad? Que comience la fiesta Sí Sí Every time Ya no puedo decir eso Sin Sin empezar Y ya no hay nadie más Y ya no hay nadie más Así que Let's go ¡Ew! ¡A lo que vinimos! ¡De volada! ¡De volada! ¡Vinimos a comer! ¡Vinimos a comer! ¡No! ¡Es que sabe el hambre que tengo! ¡Hola mami! ¡Hola chicas! 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 ¡Caso se ve todo! ¡Estoy súper emocionada! Ahí está la barra Ahí hay snacks Aquí está la comida Estamos listos Y preparados Ya, 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 ya. Ok, ok. A ver si no tiene familia mi mujer. Con un chingo de prima. No se pueden acomodar. A ver si caben ahorita en la... En la pinche y en la foto. A ver cómo queda. Tiene que quedar bien. ¡Todo el mundo bailando! Estamos aquí en el lugar de la familia Martez y con la familia Marco ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡Lleves un aplauso para la Lucia! ¡Fuerte un aplauso de la casa! Y arriba Zacatecas la pobre y arriba Sacazeca ¡Lleves un aplauso para la lucia! ¡Dale Lucia! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias! 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 Menos lectores. Menos entrados. Acabo de salir a trabajar y vino a conocernos. ¡Arriba! ¡Baila a casa, baila a casa! ¡Baila a casa! ¡Baila a casa! ¡Baila a casa! ¡Y nos vamos con los 10 Minidos! ¡Y nos vamos con los 10 Minidos! ¡Ahhh! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh my God, I love you. Gracias por ver el video. It's all right. Can I take a picture? Yeah, are you kidding me? Two, three. Are you taking a picture? Wait, are you coming? No, my husband is here. Should we go? Because I have your husband? Yes. What? Hi, how are you? Hi, husband. We're a little drunk. But I'm so happy you guys came. Yes, I'm so happy. No, no, no. I'm going to lose it. Or for nothing. I'm going to lose it. I don't want to lose it! Why don't you want to lose it? Oh, shame. No! We're from Zacatecas. We won the match. We won the match. We won the match. It's all right. uno, uno, uno te amo, te voy a tomar la cámara, eres el mejor ella tomó la vuelta ¿dónde vas? cuñado ellos tomaron la vuelta vamos a tomar una vuelta porque ya no hay tequila dentro así que vinimos a la troca a tomaros un shot ok, ahorita nos vemos me parece que sí ahí está mierda ahí va no tengo servilleta no se ocupa uno, uno leve uno chiquito uno chiquito ándele ahí te toca arriba los coletes ay arriba oh my god ahorita es la feria de Marcos si verdad ahorita si la si la hicieron no, 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 no están para contarles ni yo para decirles pero aquí está aquí está ahí está ok mira la cenicienta ay qué está pasando no, no está mi teléfono pero si lo pierdes también ya perdiste uno, que pierdas dos ok no encuentras su teléfono mi cuñado no 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 se lo des hasta que lo desbloqueen. No se lo desbloqueen. No se lo des, no se lo des. No se lo des. ¡Vale! ¡Le van a! ¡Le van a! ¡Le van a! ¡Y me cansan! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Todo! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Todo! ¡Todo, todo! ¡Todo! ¡Fuera! 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 Es que se llama. Lo anda a probar pero salió bien. Era buenlya. Ya salio, ya salio. ¡Gracias! ¡La dueña! ¡La dueña! ¡La dueña! ¿Está bien guapo? ¿Está bien guapo? Yo también cuando lo vi me enamoré Pero... Pero ya estoy casado Pero... Si estuviera soltero Me lo hacía mi novio pues ¿Suscríbete al limpendre de ese hombre? ¿Esiel very 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 ser, benушки vívote? ¿Se viene el gim第二 del cerdo, bencontrol? ¡She viene a la vacía! Se viene y ya weyendo El segundo norte Me ultralan avoreció ¿That возь short? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, 2016! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y ahí empieza! ¡Y ahí está, ahí está helebocha! ¡Qué le mando hombre a can��! Y así le suena, le suena de dos Vaya, 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 la niña ya sabe No, no le mueva, no le mueva A ver es que este, de que se trata Hijo de Guastadalupe Sotero no se trata de ninguna yeguita se trata de un tequilita Y como dijo el güerito, che, hapens. Che, hapens, che, hapens. Te ves pasadito de lanza, loco. Pareces un hombre. Soy un hombre, Di. Soy un hombre. Eso, chingo. Eso secreto está chingo. Pensaron que cerraron la barra. Pensaron, ¿verdad? Ya, es grandpa. Oh, my God, they caught us, they caught us coming. No, pero yo ya saben. You chug it, you chug it. Wait, wait, I gotta record you. Wait, it's too late, Isabel. No, he can take another one. Go, 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 go. Go, 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 go. I can't see it. Oh, my God. Then, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, güey? Cuatro. ¿Gara a su madre? Cuatro, güey. ¿Cómo? ¿Tocayo? Mi favorite, tocayo. Yeah. Tómanos una foto, mi favorite. Mi favorite, tocayo. No, ponle así, una foto. One, two. Así, así, así. Pierro, ya está. Como Ronaldinho. Yeah. One more time. Eh. 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 Go por los sacones. Good night. Gracias. Good night, good night. Vamos a casa de mi tío. Cómelo, cabrón. Pero las llantas van dando vueltas. Ah, caray. Algo feo. Hijo. I remember you took it. A ver, dale, poquito. No, 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 no. Okay, ahí nos vemos. Let's go. ¡De calor, dale, 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 dale. Y ya lo que, hijo. En cuanto lo. Ah. No, es que ando bien pinche sudado. En cuanto no lo alcanzamos, loco. Me acomodo aquí. Échale, pues. Date un pinche shot. Let's go. Saludos para Guadajuato, Guanajuato. Y arriba del cerro de piloncillo, Robo. Arriba del cerro del piloncillo. Vamos. este cabrón traiga sed rebajeselo con el jugo hay al primo porque mejor un poquito aunque sea porque yo no vi mira aquel nomás yo traigo sed de amare para que se muera este trae cervezas y la chinga mira la poli abre la puerta cabrón la puerta es la que nos va tapando mira tu suegro dice que ahorita vamos a ir a la casa a pistear más triste final a ver arriba no no se ensucia ahorita barrí ya todo bien lo que esta pasando es que lo que esta pasando nos vinimos a la casa del tío baldo porque del salón ya nos corrieron porque ya era hora nos corrieron dijeron váyanse con sus mugreros sálganse de aquí y ya váyanse a otro lado entonces nos vinimos a la casa del tío baldo y aquí andamos tomándonos una botella de agua chingándonos una hamburguesa literalmente agua ya es agua lavarla es agua pero vamos a ver vamos a ver como anda la gente vamos a ver que pedo como anda mi gente que rollo que rollo que rollo con el chiquen pollo que rollo con el chiquen pollo como anda del 1 al 10 que tan pedo andas 11 ok chingón como anda la gente que pedo que ya comiste pollo wey hamburguesa y ir al chambelán el chambelán de toda madre a ver un chispadito y dame una papa wey andale andale como andamos bien todo bien chingón vamos a ver como anda la gente están cansados ahora los que tengan que platicarnos están cansados y borracha es normal es normal como anda el tío el más joven de la familia él es el más joven yo no tengo que decir nada que muchas gracias por haberlos invitado a esta hermosa fiesta tu chingona en la fiesta chingona 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 y mañana sigue sigue y mañana sigue el 1 al 10 que tan pedo andamos el 8 deja veo el 8 tu como andas aqui suave como el 7 este wey anduvo baile y baile toda la pinche noche y tu como andas yo andaba grabando en chinga y este wey salio toda la noche salio wey yo le daba la vuelta y salia y salia mira bro tu desde que te vi ahora puro trabajando bro ya voy a dejar esta chingadera ya oja instagram denos tantito que el compa necesita que descansar tomase un break que quejate con la gente ya regañame y ya sabe que mira se merece su cervecita su pizza de chicken tenders yo tambien chicken nuggets denos una hora una hora unos 45 minutos el compa tiene que descansar eh yo tambien digo lo mismo adios pero anoche good morning de ama de ama Los barricamos P barracias por pedazos Para más allá de los chino Porque andamos diez jodidos Y bien, para completar la hora de los eléctricos Una hora de cariño La puerta culpable ¡Ay! Yolá ¡Aguanta el mar! ¡Y hoy quiere agreer ¡Decide viola! Gracias por ver el video.